Nuestra historia idealizada Versión oficial plasmada en murales Pero como dice Morfeo Lo has sentido toda la vida Que hay algo mal en el mundo No sabes lo que es, pero allí está Por eso aquí tienes la otra historia Dos grandes pretextos iniciaron la independencia y su culminación Paradójicamente ninguno se gestó en América, sino en Europa Antes de 1808 ya había muchos problemas en Nueva España Y muchas reuniones clandestinas Varias de ellas organizadas por criollos Que buscaban más beneficios para ellos Y en ese año Se dio el pretexto que buscaban los novohispanos para explotar Napoleón Invadió territorio español Tomando el trono Y quitando al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII Ante la toma francesa Una de esas juntas clandestinas encabezadas Por Francisco Primo de Verdad y Ramos Hijo de españoles Nacido en lagos de Moreno Jalisco Junto con otros criollos Incluido el propio virrey y Turrigaray Acordaron desconocer la invasión napoleónica Y tomar el control en Nueva España Reconociendo únicamente al rey español Capturado por Napoleón Esto claro no les gustó a los españoles peninsulares Por lo que el 15 y 16 de septiembre Pero de 1808 Los españoles europeos Dieron un golpe de estado contra el virrey Apresando también a Primo de Verdad Y otros criollos Siendo que este Fue encontrado muerto el 4 de octubre de ese año Misteriosamente Después de eso Se dio la más famosa junta clandestina de todas La organizada por el corregidor de Querétaro Su esposa Allende Quienes invitaron a esta a Hidalgo Y otros personajes Conspiradores que en su mayoría tenían raíces españolas Empezando por el propio Hidalgo Por principio de cuentas Miguel Hidalgo era pariente de Agustín de Iturbide Teniendo en ellos al iniciador de la independencia Y al que la culminó El ancestro común de ambos Era Juan de Villaseñor y Orozco Nacido en España Quien llegó a este continente para seguir con la conquista No estuvo presente en la caída de Tenochtitlán Pues llegó hasta 1525 Pero estuvo al mando de Cortés Durante la limpieza de los restos de la capital mexica Teniendo así que los dos padres de la patria Descendieron de un conquistador español ¡Ay mamacita! José María Morelos y Pavón También de origen español Como consta en su fe de bautismo Donde se asentó que fue exorcizado Poniendo el nombre de Joseph María Tleco Hijo legítimo de Manuel Morelos Y Juana Pavón Españoles Y la lista de criollos independentistas Continúa con Ignacio Allende Hijo legítimo de Don Domingo Narciso de Allende Y de Doña María Unzaga Ambos españoles También Juan Ignacio Aldama Mariano Jiménez Mariano Abasolo Hermenegildo Galeana Mariano Matamoros Entre muchos más Estos primeros insurgentes Fueron los rostros en las batallas contra los realistas Pero había una parte oculta respaldándolos Uno de los grupos que operó en secreto Adoptó el nombre de los Guadalupes Nombre tomado de la Virgen de Guadalupe La cual también era un símbolo de oposición contra la Virgen Española La general la Virgen de los Remedios Los Guadalupes estaban en varios estratos de la sociedad Pero los más pudientes estaban en la clase criolla Quienes se movían en el gobierno virreinal Estos apoyaban de diversas formas Con financiamiento Utilización de la imprenta para difundir las ideas Información obtenida de las autoridades virreinales, etc Y se dice que estos durante los 11 años de guerra Tuvieron contacto con varios de los protagonistas Con insurgentes como Morelos, Guerrero, entre otros Y con realistas Como el virrey Félix María Calleja A quien se dice tratando de convencer De que con sus ejércitos Tomara el control de Nueva España Y también se dice que tuvieron contacto con el propio Turbide Para 1816 Los principales insurgentes ya habían sido fusilados Quedando reductos de la insurgencia Pero la intervención criolla continuó Por citar un ejemplo de ello Tenemos la participación de Fray Servando Teresa de Mier Quien nació en una familia acomodada criolla En un terreno de Nuevo León Este entró a la orden de los dominicos Antes del inicio de la insurgencia Pero ya traía lo anti español en la sangre Donde desconocía la existencia de la Virgen de Guadalupe Alegando que la tilma de Juan Diego Había pertenecido a uno de los apóstoles de Cristo Tomás Y que Tomás era el que los indígenas llamaban Quetzalcóatl Por ese tipo de pensamientos fue expulsado a España Y apresado varias veces Sin embargo Logró llegar a Estados Unidos Donde recibió financiamiento de logias extranjeras Para desestabilizar el poder español en Nueva España Así Fray Servando Conoció y convenció a varios para venir a pelear Entre ellos Un español cuya estatua Está en el monumento de la independencia Llamado Francisco Javier Mina Este luchó en España contra la invasión napoleónica Y después contra el autoritarismo del rey español Fernando VII El mismo al que Hidalgo Le aventó vítores y hurras Al principio de la insurgencia Fray Servando y Mina Pasaron por Inglaterra y luego a Estados Unidos Llegando a Nueva España Con sus reclutas el 15 de abril de 1817 Al puerto de Tamaulipas Pero la aventura guerrillera de Mina y Compañía Duró menos de 7 meses Siendo apresado y fusilado el 11 de noviembre de 1817 Y para acabar en definitiva con la insurgencia El nuevo virrey Apodaca Ofreció indulto a los insurgentes Así, gracias al indulto La insurgencia se vio reducida a su mínima expresión Quedando solo algunos como Guerrero Pedro Asensio Y Guadalupe Victoria A finales de 1817 La guerra estaba estancada Pues por tantos años de guerra El país estaba empobrecido Arruinado Y dividido Y conste que hablo de 1817 Siendo que el gobierno virreinal No podía gastar mucho en el ejército Para acabar finalmente con los insurgentes Que nos indultaron Mientras que los insurgentes sobrevivientes No eran muchos Y tampoco tenían recursos Para dar batalla directa a los realistas Así que unos no podían acabar con los otros Aunque quisieran Pero en 1820 Llegó el segundo pretexto Que daría inicio a la culminación de la independencia Suceso que se hizo consistir de la Pepa Y no me refiero a esta Sino a esta Pepa La primera constitución de España Por esta constitución Al Zócalo Capitalino También se le conoce como Plaza de la Constitución Otros nombres de esta constitución Eran Constitución Política de la Monarquía Española Constitución Española de 1812 O de Cádiz Pero popularmente llamada La Pepa Como ya referimos Napoleón quitó del trono a Fernando VII Y en ausencia del rey Los españoles crearon a la Pepa La cual era de corte liberal Contraria a Fernando VII Pero este al regresar al trono La derogó en 1814 Sin embargo Fue obligado a obedecerla en 1820 Estas noticias de que la Pepa Se aplicaría a todos los territorios De dominio español Llegaron a la antigua capital mexica Y la Pepa impactaba en los intereses De ricos y poderosos Por supuesto Los ricos y eclesiásticos Amantes de los privilegios Y del absolutismo En Nueva España Dijeron No, ni merda Y así como hubo juntas clandestinas Antes del grito de dolores Ahora había reuniones secretas Para evitar que la Pepa Se aplicara en Nueva España Esta reunión Estuvieron lugar en la Iglesia de la Profesa En la Ciudad de México Algunos de los conspiradores Fueron la famosa Güera Rodríguez Quien fue amante de Iturbide El gran inquisidor Matías de Montiagudo Quien ayudó a desaparecer El primer intento de independencia De primo de verdad En 1808 El propio virrey de Nueva España Apodaca Todos ellos Analizaron varias opciones Para que no se aplicara la Pepa Pero la opción final Se hizo consistir De que un criollo Acabara la guerra de independencia Y que encabezara La autonomía de Nueva España No desconociendo al rey Pero si a la Pepa Por lo que fue invitado Iturbide para ejecutar el plan Y así lo hizo Aunque después cambió Los planes originales A su conveniencia Iturbide combatió Y luego convenció A Guerrero Uno de los últimos insurgentes Para que se le uniera Surgiendo luego El plan de Iguala Que estableció Obtener la independencia De Nueva España Pero manteniendo La monarquía De Fernando VII O de algunos De sus familiares Claro Llegó el día De la independencia Y poco después Comenzaron nuevamente Las guerras internas Tal y como seguimos Hasta el día de hoy Pero durante todo El periodo independentista Desde antes de 1808 Hasta 1821 Manejando los hilos Detrás del escenario Independentista Vemos a la clase culta Nuevo hispana Encabezada por criollos Y españoles Y no como vemos En los murales Donde se nos cuenta Que los insurgentes Pelearon codo con codo Expulsando al final A los malvados españoles Por eso La parte de la frase Que dice Que la independencia La hicieron los españoles Se apoya En todo lo antes narrado Pues no fue una independencia Que realmente Hubiera sido Emanada del pueblo Sino que surgió De la mente E impulso De sus personajes Más ilustrados Y poderosos Como sacerdotes Nobles Militares Hacendados Etcétera Fueran legítimos O no sus deseos De independencia ¡Sino que no se cumpleaños! ¡Sino que no se cumpleaños! ¡Sino que no se cumpleaños! ¡Gracias!